¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Mega Random, el capítulo número 3, chicos. Y bueno, como dije, he subido a los Pokémon, ¿vale? A mi Super Mega Equipo a nivel 10 para poder pasar el Bosque Verde con tranquilidad y después subirlo a nivel 14 después del Bosque Verde para enfrentarnos contra Brock. Tenemos dos Pokémon y yo creo que va a salir todo fucking genial. Así que venga, vamos a empezar dentro. Y le doy afuera. Es que no, es que no me entra. Vale, le damos. Echa el resumen, fue la tienda de Pokémon en Ciudad Verde y gastó 2.000, compró Pokéball y entré de todo. Hagamos memoria, ¿vale? Memoria 4. ¿A dónde te vas, amigo? Me fui otra vez a la tienda porque me había quedado sin Pokéball con esas Febas, ¿vale? Lo recordamos. Y hablé con todo el mundo y nadie me quería regalar nada. Son todos unos agarrados, ¿vale? Qué penita, tío, qué penita. Vale, siguiente recuerdo que este es muy... Vale, aquí el tío este me regaló una Poketele. Me podrías haber dado cualquier otra puta mierda, pero me dio una Poketele, tío. No sé para qué quiero yo una Poketele, amigo. Y nada, conseguí salir del Bosque Verde después de capturar a ese tal que de guardar la partida y la dejamos ahí. Como he dicho, chicos, habíamos decidido subir los Pokémon a nivel 10 para pasarnos ese Bosque Verde, ¿vale? Así que tengo los dos Pokémon ya a nivel 10. Y bueno, vamos a hacer un repaso. La verdad es que me gusta mucho el Starter, ¿vale? Es que tener un Starter en primeras es la hostia, ¿vale? Velocidad está bien. Tiene un ataque especial que me encanta y un ataque que lo flipo. O sea, y es que los ataques... Bueno, Alboroto, que usa de 2 a 5 turnos y tiene un ataque bastante potente. Como tiene 19 de fuerza, me mola, ¿vale? O sea, 18 de fuerza, me mola. 19 de ataque especial, que también está genial porque tenemos Rueda Fuego. Y luego tenemos Bomba Huevo. La verdad es que el Bomba Huevo me da igual. Luego, el Neo, que fue el Pokémon que capturamos en el Bosque Verde y ya no podemos capturar ninguno más, ¿vale? Ya con este equipo nos enfrentamos a Brock, ¿vale? Evita la huida, que no me sirve para absolutamente nada. Espero que cambie cuando evolucione. 26 de ataque físico, que me parece una puta burrada, ¿vale? Y de ataque físico tenemos... Me ha prendido Bote, que me parece alucinante. Lo único que mal la suerte, que tiene 5 pps y nada más. Pero tenemos Placaje Eléctrico con 120 y un 19 de ataque especial. No está mal. Hoja Aguda, que también tiene ataque de tipo. Yo no sé qué cojones pasa, porque todos los Pokémon tienen un ataque de tipo. Lo miraré, ¿vale? Si veo que esto se sigue repitiendo, lo miraré porque no es normal, ¿vale? Está totalmente randomizado. Los Moveset están randomizados y, sin embargo, también tiene Hoja Aguda. No lo sé. Y Derribo, que la verdad es que, bueno, prefiero Bote. Pero Derribo tiene 20 pps y lo que pasa es que me hago daño, tío. O sea... Así que, nada. Con eso vamos a irnos al Bosque Verde, chicos. Empezamos. Bosque Verde. Bosque Verde, chicos. Madre mía de mi vida. Espero... Me voy a enfrentar a los entrenadores obligatorios. No quiero enfrentarme con nadie que no sea obligatorio. Cuanto más evite peligrar que me salga un Pokémon legendario o que pasen cosas como ayer, intentaré directamente lo esencial, huir de todos los combates y fin, tío. Puede que Ratata sea un Pokémon, no sé qué. No me das nada. Si no me das nada, no me hable eso. ¿Me das algo? ¿Me das algo? ¿Me das algo? No me das nada. Que no me das nada, brother. Vale, Bosque Verde, chicos. Bosque Verde. Este tío no quería luchar. Este tío quería ser mi amigo. Pero aquí yo sé que había un objeto. Aquí había objetos, ¿vale? No, ahí no hay nada. Pero aquí arriba había algo. Yo sé que había objetos por aquí, ¿eh? Mira, hay un objeto. Hay un objeto. Tenemos que huir de todo, ¿eh? De todo. Madre mía de mi vida. ¿Pero qué le pasa, tío? A esta puta serie. ¿Qué le pasa a la serie? Tío, no paran. Uno detrás de otro. Joder. Y era igual. Rocío, ¿qué coño es eso? Rocío Bondad. ¿Qué cojones es Rocío Bondad? Al llevarla sube el ataque especial y la defensa especial de... Madre mía. No sé. ¿Veis normal que a mí no paran de salirme Pokémon legendarios? Nada más empezar las primeras rutas, tío. Dios, me he cagado. Digo, se me ha roto el juego. Se me ha fucking roto el juego. Vale. Había más objetos por aquí. No quiero luchar con nadie. No sé dónde hay entrenadores al que no quiera luchar. No me podía salir esto, tío. Me ha salido... Bueno, es que sal... El sal... A ver. La verdad es que... No sé de qué me quejo. Si me salió un Pokémonazo y me lo cargué. El Exit máximo. Vale, bueno. Evitamos a este entrenador. Hostia, chaval. Muchísimas gracias, Antrax, por ese pedazo de follow. Un Flygon. No me podía haber salido el Flygon, tío. ¿Qué pasa? Todo el mundo tiene intimidación en este juego. Todo el mundo tiene intimidación, tío. Este... Es evitable, ¿no? Es evitable. Dímelo, por favor. Sí, joder. Sí, sí, sí. No quiero luchar con nadie. Yo lo siento en el alma cuando un amigo se te va. Pero si no luchas con nadie... Revivir. A tu siguiente Pokémon ponle de nombre Pizzapanini o el pizza o pizza el que quieras. Uy, 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 uy. No, 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 no. Adiós, amigo. Prefiero ir de combates a... a meterme ahí en tu... en tu... en tu manjar de... Un Zapdos, tío. Un Zapdos. Un... Un Flygon. Pero es que me salen... me salen unos Pokémon que no son normales. Qué pedazo de Pokémon me salen, colega. Qué pedazo de Pokémon. No, 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 chicos. No, 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 no. No peleo, no peleo, no peleo. No peleo porque, eh... si peleo me hace un ataque... Eh... Por un casual me pasa lo que me pasó ayer. No me la quiero jugar. Eh... Luego te sale un Pokémon que no te deja huir. Te mete un crítico y te deja temblando. Tenemos un combate obligatorio, ¿vale? Que es justo el de esa ruta. Eh... Y con eso hay un bizcocho. No vaya a ser que me saque... Me saque un legendario, tío. Que... Eh... Estáis viendo la suerte que estoy teniendo con los legendarios, ¿no? Pues... No me está gustando a mí tanta mala suerte, ¿vale? Yo, eh... Lo siento en el alma. Sé que queréis, eh... Chichak. Sé que queréis emoción. Restaurar todo. Me viene de puta madre. Un restaurar todo. Bueno, ahora sí. Eh... Viene el combate. Este combate no se puede evitar. Combate. Joder, joder. Con el starter. Joder con el kilaba, bro. O sea, es que no me lo creo. Pero qué ruta más guapa, por Dios. Qué pedazo de kilaba. Bueno, eh... A ver, eh... Aquí el problema, chicos, es que el ataque especial y el ataque físico van por tipos, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Vale, yo sé que con este Pokémon puedo usar cualquier ataque. Me da igual si físico o especial. Porque más o menos lo tienen igual. Eh... Y realmente este me sale rentable usar ataques físicos. Porque tiene más ataque. Tienes que saber que los ataques físicos son el ataque normal. Estos dos son especiales. A menos que el Pokémon rival sea débil contra ese tipo. Hay que tener cuidado. Vamos a empezar con Larks, ¿vale? Yo creo que es la mejor opción. ¿O no? No, porque tenemos bote con Neo. Vale, vamos a empezar con Neo. Vale. Vamos, es que no lo podemos evitar. No podemos evitarlo. No sé qué tendrá. Pero, tío, es que voy así. Cada vez que hago lo que, tío, así voy, colega. Neo es más versátil. Bueno. Ahora mismo... Ahora mismo me sale súper rentable. ¿Vale? Porque le voy a hacer hoja aguda. Aguante, loco. No me aguantes el ataque, hombre. No me ataque... No me aguantes el ataque nivel 9, ¿eh? Es que está... Está subidito, ¿eh? Me lo aguanta, bro. Me lo aguanta. Antojo. Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada. No me ha quitado apenas nada. Y nos cargamos a este Starmie de nivel 9. Es que ya te estén sacando Pokémon. Mira lo que os he dicho. Me voy a ir directamente con nivel 10, nivel 11. Porque es que no veas con la peña, tío. Neo intenta aprender Alboroto. Otro con Alboroto, tío. Bueno, lo que pasa es que Alboroto... Tiene 90. Es físico. Y este me hace daño a mí mismo. Lo cambio, lo cambio, lo cambio por derribo. Alboroto, joder, genial. Tiene la misma potencia. Lo único que pierdo es X turnos, pero bueno. Derribo es peor. Sí, me quito vida. Me quito vida con derribo. No me interesa. ¿Solo tiene un Pokémon? Yo estaba acojonado. Me pensaba que tenía dos. Hombre, que nos pasamos la ruta ahí de fácil. ¡De fácil! Chicos, hay que levear a nivel 14 y enfrentarnos directamente con un Tavrock. ¿Has visto la charcutería de la vecina? Tiene mucho almíbar. Pokémon solo vive en bosques y cuevas. Tienes que mirar por todos lados. ¿Sabes que puedes cancelar a un Pokémon? No sé qué. Sí, muchas gracias. Vale. Vamos a curar y nos quedamos por esta... Esto lo malo es que es ruta 2, tío. Ya podría ser ruta 3 y capturar otro Pokémon. Pero bueno, vamos a hablar con la peña. Oye, hay muchos entrenadores de Pokémon por aquí. Todos parecen cazatalentos y muy sabios. Vale. Dos Pokémon. Dos Pokémon, tío. Dos Pokémon. Tengo que tener mucha suerte contra Brock, ¿eh? Que no me saque nada raro. ¡Ah, qué sueño! Con Jigglypuff canta Pokémon tal. Si tuviese una habilidad de sueño, tío. El Team Rocket no me interesa. Vamos. Quiero un Pikachu, así que voy a intercambiar a mi Clefairy por uno. Te felicito. Voy a intercambiar a mi Pokémon con este chico de ahí. Hola, me alegro. Te comes un bicho. Todo tu perfil, cuéntame. ¿Qué? No me asustes. Vale. A ver. He curado a los Pokémon, ¿no? He curado a los Pokémon. Sí. Vamos a ver si alguien me da algo, tío. Necesito objetos y no tengo nada de curación. Bueno, sí. Tengo pociones, pero... Tengo pociones. Exactamente. Para curar a mis Pokémon ahora mismo, tengo dos pociones, que es la del PC y la que te da el tío del principio. Un Pokémon Ñeco, que podemos usarlo a unas malas y vemos... No, si sirve para huir de un combate, tío. Me pensaba que era como sustituto. Joder. Y un Elixir, más. No, y el restaurar todo. Pero si empezamos a usar objetos ya de primeras... ¿Me das algo? Please, ¿sabes qué te estoy haciendo? No, no sé lo que estás haciendo. Utilizar repelente. ¿Y si me das uno? No me da ninguno, tío. Pero no me... Me dices que estás usando... Ese niño es un normal y me cae mal. ¿Has estado en el museo? No, de verdad. Joder. Vale, gracias por irte. Vale, vamos a esta casa y terminamos rapidito. Siendo Nidoran, no me van a dar nada, tío. Sois tan agarrados. Tío, no me dan nada. No me dan nada, chicos. ¡Dame algo! Y esta peña me va a querer cobrar por entrar, ¿no? Sí, hombre. Me perdió un amigo. Vale, vamos a levear, chicos. Vamos a levear. A ver qué sale por aquí. Le veamos con cuidado, ¿vale? Tenemos que subir al nivel 14. Una eternidad más tarde. Vale, uno más. Y con eso hay un bizcocho, chicos. Con eso hay un bizcocho. Curamos a los Pokémon. Y nos toca enfrentarnos... Contra... Broke. Miedito tengo. Miedito tengo. Miedito tengo. No sé cuánto llevamos de episodio, ¿vale? De todas formas, esto rápido creo que lo voy a cortar. ¿Vale? Bueno, chicos. Ya he subido a todos los Pokémon a nivel 14. Que es el nivel máximo que tiene Broke. Para enfrentarnos contra él. Así que toca la primera medalla. Sus dos Pokémon contra mis dos Pokémon luchando entre sí. Estas son las estadísticas que tienen actualmente. Y la verdad es que estoy contento. Estoy contento. Bastante buen ataque tiene este... Neo, ¿vale? 26 de ataque especial. 24 de velocidad. No está mal. Tiene bote, placaje eléctrico, hoja aguda, alboroto. Y nuestro Lark tiene 23 de ataque. 26 de ataque especial. Y 27 de velocidad. Que me parece increíble. ¿Vale? Me ha salido bastante bueno en lo que más quiero. Que es ataques y velocidad. Y tiene alboroto, rueda fuego, bomba huevo. Que es una mierda. Y látigo cepa, chicos. Con eso ya tenemos todo listo para enfrentarnos contra Broke en esta primera medalla de gimnasio. Puedo decirte que se requiere para ser campeón. Soy un entrenador. Si me das el agua, yo te lo agradezco. No me das ya el agua, tío. Vale. Este tío no lo podemos pasar porque es un mierder. No se demora algo más, chicos. Nos enfrentamos contra Broke. Let's go. Soy Broke, líder del gimnasio de plateada. Creo en la gran resistencia de la roca. Y en la determinación. Por eso, todos mis Pokémon son de tipo roca. ¡Falso de mierda! ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon. Muy bien. Enséñame de lo que vale. Maguile. Tipo Acero. Tipo Acero. Este tío es tipo cero, ¿eh? A ver qué tiene. A ver qué tiene. Menos mal que he cambiado. Menos mal que he cambiado. Menos mal que he cambiado. Tenía ataque a la Broke. Seguimos con Lark. Tiene un Clefo a nivel 14. Creo que esto es... ¡Wow! Y me ha hecho... Me apotencia el ataque de tipo fuego. Rueda fuego. Tengo el ataque potenciado. Tiene día soleado. ¡Pisotón! ¡Uf, uf, uf! ¡Vale! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, chicos! ¡Primera medalla! ¡Se viene la primera medalla del gimnasio! ¡Con rueda fuego! ¡Rueda fuego y primera medalla! ¡Primera medalla del gimnasio, chicos! Menos mal que... Menos mal. Eh... La salvada de... De... De Neo. Ha sido increíble. ¿Vale? ¡Vale! Tampoco me la he querido jugar. He subido a los Pokémon a nivel 14 sabiendo que era el nivel más óptimo. Ese pisoto me podría haber hecho mucho daño, ¿eh? Espero... Eh... Llévate esto contigo. Me da la M39, que ahora miraremos qué es. Incluye los ataques, tal, tal, tal. No me cuentes tu vida. Venga. ¡Uf! Vamos a ver cuál es la MT que me ha dado. Truco. Enseña al rival y provoca un cambio de objeto. Vale. Sé que... Sé cuál es el truco. Sí, pero no... Es una habilidad que... Es un ataque que no... Nada. Chicos, aquí termina el episodio número 3. La medalla contra Brock. Por fin conseguimos la primera medalla. Ahora podemos irnos a la siguiente zona a capturar otro Pokémon de ruta. Intentar aumentar este equipo. Aunque me va a costar trabajo capturarlo tal y como están los niveles del equipo actualmente. ¿Vale? Pero bueno. Recordad. Deja tu pedazo de like, chicos. Compártelo con tus amigos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chaito!